Te doy mi corazón, esta pena quítame, resuena en mi interior. Pachamama, cuídame, te doy mi corazón. Esta pena quítame, resuena en mi interior. Pachamama, cuídame. 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 En mi voz interior canta fuerte como en la pereza Y baila, aquí estoy ¡Tú bien, tú hice! En este llanto, en marcha, en el final En mi ser, que hay más allá, que hay más allá ¡Esto! ¿Quién más allá? ¿Quién más allá? ¿Quién más allá? ¿Quién más allá? ¿La cuanticidad? ¿Puja un moquillacho? ¿O acaso olvidaste lo de él? ¡No! Te estuve buscando por todas partes, pero no sé cómo regresar No soy la misma de antes Yo siempre estuve en mí En cada pasaje de la noche Al morir, que son guiquipipas Y en mi ser, y en mi te convertidas Recuerda que siempre hay más allá ¡Listo! 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 Se brillar, la luz es ya más allá Y en la mañana, que dice que hay más allá Y que hay más allá Desde muy chiquitita, del cielo brilla Algo me está llamando ¿A qué vaya a buscar?